Son unos embajadores, solo con el hecho de portar un uniforme y estar dentro de una cancha. Ya se está hablando de Guatemala porque ustedes están ahí, porque ustedes están compitiendo. Y es un orgullo para nosotros decirles presente, estamos con ustedes. Para nosotros es un orgullo, guatemaltecos como ustedes, que van a representar nuestra cultura, nuestra belleza, nuestra naturaleza y sobre todo un país con esperanza y un país que ha cambiado para siempre. Realmente fue un honor haber sido nombrada el día de hoy embajadora de turismo. Yo les puedo decir que siempre busquen sus sueños, trabajen duro. Nada es imposible, así que si nunca dejan de soñar y trabajan duro, estoy segura que van a alcanzar todas sus metas. Y realmente nosotros pues somos embajadores de Guatemala. Es nuestra responsabilidad de mostrar los mejores valores porque representamos a todo el pueblo y nos sentimos muy agradecidos. Estoy totalmente seguro que no solamente hablo por mí, sino que por cada uno de los compañeros deportistas que vamos a ir a dejar lo mejor de nosotros, vamos a ir a hacer nuestro mayor esfuerzo. Así que, y créanos de que lo hacemos por ustedes también. Los llevamos en el corazón, muchas gracias por seguirnos y les mando un fuerte abrazo. Es el nombramiento que hoy se nos hace como embajadores de Guatemala en Río de Janeiro, es algo que a mí me llena de orgullo poder llevar y compartir un poquito de nuestra cultura. Muchas gracias por su apoyo, a cada uno de los guatemaltecos que hoy me ven y los que no me ven, incluso los llevo en mi corazón. Nuestro principal patrocinador son ustedes, Guatemala entera y por eso les estoy muy agradecido. Gracias por seguirnos, gracias por su apoyo y que Dios los bendiga. Siempre es creo una emoción por estar un uniforme. Y portar un uniforme en nombre de casi 16 millones de guatemaltecos debe ser mucho más. Ustedes son los héroes de Guatemala. Vamos con nuestros atletas, para lo mejor por nuestra nación, somos guatemaltecos, un país ganador. Un país ganador. Somos, un país ganador. Somos, somos. Un país ganador. Un país ganador.